El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parecerá a diez doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al Esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco eran sensatas. Las necias al tomar las lámparas se dejaron el aceite. En cambio las sensatas se llevaron alcusas de aceite con las lámparas. El Esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz, que llega el Esposo, salid a recibirlo. Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Las necias dijeron a las sensatas, dadnos un poco de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las sensatas contestaron, por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el Esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras doncellas diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él les dijo, os lo aseguro, no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis ni el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continúa, hermanos, la enseñanza de Jesús sobre la vigilancia. Ayer ponía el ejemplo del ladrón que puede venir en cualquier momento y el del amo de la casa que deseará ver a los criados preparados cuando regrese. Hoy son las diez vírgenes que acompañarán como damas de honor a la novia cuando llegue el novio. La parábola es sencilla, pero muy significativa. Naturalmente, como pasa siempre en las parábolas, hay detalles inusuales que sirven para subrayar más la enseñanza que Jesús desea. Así, la tardanza del novio hasta medianoche o la negativa de las jóvenes sensatas a compartir su aceite, o la idea que pueden estar abiertas las tiendas a esa hora, o la respuesta tajante del novio que cierra bruscamente la puerta contra todas las reglas de la hospitalidad que existe en Oriente. Jesús quiere transmitir esta idea, que todas tenían que haber estado preparadas y despiertas cuando llega el novio. Su venida será imprevista. Nadie sabe ni el día ni la hora. Velad, porque no sabéis el día ni la hora. ¿Estamos siempre preparados y en vela? ¿Llevamos aceite para nuestra lámpara? La pregunta se nos hace a nosotros que vamos adelante en nuestra historia. Se supone que atentos a la presencia del Señor resucitado, el novio en nuestra vida preparándonos al encuentro definitivo con Él. Que no falte ese aceite de la lámpara en nuestra vida. Es lo que tenía que haber cuidado las jóvenes antes de echarse a dormir. Ojalá nosotros seamos conscientes y estemos alerta ante esta cercanía del Señor en nuestra vida. No hace falta tampoco aquí que pensemos necesariamente en el fin del mundo o en la hora de la muerte. La fiesta de boda a la que estamos invitados sucede cada día. En los pequeños encuentros con el Señor en las continuas ocasiones que nos proporciona de saberle descubrir en los sacramentos, en las personas, en los signos de los tiempos que nos hablan. Y como no sabemos ni el día ni la hora del encuentro final, esta vigilancia diaria, hecha de amor, de compromiso, nos va preparando para que no falte el aceite en nuestra lámpara. Al final, Jesús nos dirá qué clase de aceite debíamos tener. Si hemos amado, si hemos dado de comer, si hemos visitado al enfermo, el aceite de la fe, del amor, de las buenas obras. ¡Feliz día para todos! ¡Feliz día para todos!